Nos gusta que nos enviéis vuestras actividades. En esta ocasión, Amidaun, la asociación de amigos de síndrome de Down de León, que nos envía el vídeo, y Aspronaga, la asociación de personas con discapacidad intelectual de Acoruña, desarrollaron una videoconferencia en la que se pone de manifiesto la integración de estas personas a través de herramientas tecnológicas. ¡Muy bien! ¡Me ve ahí! ¡Si llueve! La actividad del videochat, además de divertirles, fomenta la participación y la autonomía de los chavales. ¡Va a pasar un rato! ¡Ahí, ahí ha hecho más largo! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! Es que te va, te va. En vez de hablar, te tiran todo el chat. ¡Vale, escribiendo! ¡Vale, Dani! ¡Vale! ¡Vale! Se lo pasaron en grande, y es que hacerles felices a la vez que se les integra en red es muy fácil. Y hablando de integrar en red, en la web www.integraenred.org tienes más información de cómo ayudar o desarrollar tu actividad para capacitar a personas con diversidad funcional. Ser cibervoluntario es maravilloso.